Para reforzar el combate al mosco transmisor del dengue y chikungunya, la Secretaría de Salud del Estado adquirió nebulizadores y motomochilas con inversión de 5 millones de pesos, informó la subdirectora de Salud Pública, Mirsatek Kumul. Agregó que en las acciones de nebulización participarán cinco patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Se hace esta estrategia, se aplica donde hay casos probables y donde hay áreas de riesgo. En este momento se está dando un segundo ciclo de fumigación a toda la Ciudad de Mérida, pues que en general recorrerla nos tarda aproximadamente una semana para abarcar toda la ciudad y después de la descacharización se va a dar el siguiente ciclo, es igual recorrerla otra vez. Entonces ya con este equipo pues quizá reduzcamos el tiempo para abarcar la ciudad. Precisó que se tienen registrados 100 casos confirmados de chikungunya. Por las lluvias, invitó a la población a mantener limpios sus patios y a participar en el megaoperativo de descacharización que se realizará este sábado y domingo para eliminar los criaderos del mosco. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Ivette Millán, Noticias Día a Día. Enrique Briseño, información de Ivette Millán, Noticias Día,